El abogado, guapo, con bienes materiales, culto, lo tenía absolutamente todo. Su mayor mérito es existir, virtud suprema, no ceder jamás en algo que pueda tener valor de principio. Estaba predestinado a ganar, para suerte de Cuba. Uyese puede dedicar su vida a divertirse y no lo hizo, se propuso revivir al prójimo.